Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo estoy súper contento porque son los 70 años de Volkswagen aquí en México y lo vamos a estar celebrando con muchas promociones, con descuentos y además también precios, flotillas para todos ustedes. En la mayoría de los autos de Volkswagen, por ejemplo, este Virtus Comfortline 2024, tenemos también Taos, versión equipada, versión intermedia, que justamente esta es la versión intermedia, versión Taos Comfortline 2024 y todo tiene muy buena promoción, amigos. Es momento de estrenar porque estas promociones solamente aplican para este mes de marzo, marzo 2024. Tenemos que tener la factura en este mes para que se respeten estas promociones y los precios de locura. Aquí abajo, amigos, les voy a dejar los precios de todos los autos que tienen bono, que tienen precio flotilla y además tienen un seguro gratis, seguro promoción o una oferta adicional por parte de la financiera. Ojo, amigos, ojo. Estos precios solamente aplican por medio de la financiera de Volkswagen. Es decir, te los puedes llevar en un crédito tradicional, te los puedes llevar en un arrendamiento o te los puedes llevar en plan de Volkswagen ya. Y adicional, la financiera de Volkswagen le está poniendo el seguro de promoción. Hay seguro gratis en algunos autos, hay seguro de $2,000 pesos, de $5,000 pesos, ya depende del modelo y la versión que nosotros estemos estrenando. Pero, amigos, ojo, todo tiene promoción, todo tiene descuento, excepto algunos autos en especial como, por ejemplo, Tiguan 2 litros, Jetta GLI, Terramont. Todo eso no entra en esta oferta, pero, amigos, todo lo demás podemos estrenarlo con un muy buen descuento. Tenemos inventario disponible, amigos. Recuerden, más de 250 autos en inventario para todos ustedes. Eso es muchísimo, muchísimos autos. Este es un Virtus Comfort, una versión intermedia. A mí me gusta mucho en este gris carbón. Vean nada más todo este interior con los asientos. Estos asientos son, vean, les voy a enseñar, son como gamusita en la parte delantera, aquí en la parte de en medio. Y aquí viene como tipo piel, la verdad se ve bastante bien. Controles en volante, la pantalla 10 pulgadas. Sinceramente, Virtus viene con todo. Y tenemos todas las versiones, por ejemplo, Virtus Comfort. Y acá tenemos la versión Trend. Esta es la primera versión, versión Trend. Automático y transmisión estándar también los estamos manejando. Vean, esta pantalla 6.5, transmisión automática. Controles en volante. Ring de acero con tapón, a diferencia de la versión Comfort, que viene con ring de aluminio, los faros de niebla delanteros y el interior cambia un poquito más. Es momento, amigos. Si no estrenamos hoy un Volkswagen, ¿cuándo lo vamos a estrenar? Entonces, mándenos mensaje aquí abajo y aquí arriba. También viene toda la información para que nos puedan contactar, para que nos puedan mandar un mensajito. Oye, Kio, estoy interesado en esta versión. Y, amigos, estamos estrenando lo antes posible. Vean nada más esta vista tan bonita. Jetta Trend, primera versión. Vean todos los autos que tenemos. Yo ya quiero que ustedes estrenen con nosotros. Mi nombre es Kio, amigos. Gracias por ver este video. No se pierdan los más videos. Voy a estar subiendo aquí en YouTube muchos videos en shorts. También para que no se los pierdan con cotizaciones y promociones. Y nos vemos muy pronto aquí estrenando un Volkswagen. Bye. Bye.